Buenas tardes Maciel, amigos de la edición estelar de Telemetro, reportan horas de la mañana de este sexto día de juicio oral por el caso Pinchazos, se leyeron 39 pruebas documentales, todas relacionadas al nombramiento, ascenso y suspensión de la jubilación tanto de Ronnie Rodríguez, alias Brad, como de Ismael Pity, alias Didier. Con esto, la Fiscalía buscó probar que ambos laboraron en el Consejo Nacional de Seguridad entre el 2009 al 2014. Igualmente, para horas de la tarde se tenía previsto iniciar la lectura de los siete cuadernillos compuestos de 3.245 páginas. Estos cuadernillos contienen recopilación de correos, transcripciones de audio, fotografías y videos, captados mediante interceptaciones telefónicas y correos que supuestamente se hicieron durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Esto no se pudo porque la Fiscalía había solicitado su lectura parcial, pero la defensa se opuso. A últimas horas del juicio, las juezas decidieron que los cuadernillos se leyeran de manera completa. Pero vamos a escuchar declaraciones tanto de los querellantes como de la Fiscalía sobre este sexto día de juicio y lo que buscaron probar a través de la presentación de estas pruebas documentales. En la mañana hemos podido leer todas las acciones de personal que son relativas a Ronnie Rodríguez, a Ismael Pity, donde queda claro, y es el provecho que quería sacar la Fiscalía y esta parte querellante, en establecer que efectivamente son funcionarios reales que trabajaron en el Consejo de Seguridad durante la administración del señor Martinelli. Y lo más importante, tienen un ascenso meteórico que no tiene ninguna unidad policial en la historia de la República de Panamá, en donde han subido entre tres y cuatro rangos en menos de cuatro años, lo que definitivamente denota recibían un beneficio de alguien grande a nuestro juicio, el presidente de la República en ese entonces, el señor acusado Ricardo Martinelli. Imagínense ustedes que ahí está toda la información que ha sido vertida de un correo electrónico que se utilizaba en el Consejo de Seguridad, además de otros dispositivos, sobre los cuales no nos podemos referir, pero sí es una información demasiado valiosa para el tribunal, para que tenga ese elemento a considerar al momento de la decisión de este juicio. Es una prueba muy importante. Demasiado importante, fundamental. Es mucha información de sensitivos. Muchísima información que se genera producto de esas inspecciones que se desarrollaron a esos dispositivos. Se espera que la lectura de los cuadernillos inicie mañana, en la mañana de este jueves, se hará de manera privada, es decir, los medios de comunicación social no tendremos acceso y esto podrá durar aproximadamente unos 25 días. Por supuesto, nosotros le estaremos dando seguimiento a la lectura de estos cuadernillos. Con ustedes al estudio y más de la edición estelar de Telemetro Report. Gracias. 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 Gracias.